Hola, estamos aquí reunidos hoy, en este maravilloso día, para jugar a InSos. ¿InSos? InSos. ¿Kondu, estás grabando? Vale, el vídeo ha empezado ya. No estás grabando, ¿no? No. ¿Kondu, estás grabando? No estoy ahí grabando, ¿no? No está hablando de... No. ¿Ya estás grabando? Sí. Sí, siempre está grabando este hombre. No, 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 no tengo el cambio. ¿No? ¿Por qué? Nosotros tenemos que ir a buscarlo. No, Enden ha buscado. Dale en serio. No le mientas. Es lo mismo. Es que eres de tonto. Quiero verte en la colita. ¡Abogado! Deja nuestras perfecciones sexuales. Uy, yo seguro que me da pancho, pingan. Ven, era amasado. ¡Ale, guapo! Es una caca, ahí. Mátalo. ¡Ay! ¿Quién ha sido? ¡Súper Tinacho! ¡Siga, siga! ¡Siga, siga! ¡Médico! ¿Qué es un cheto? Un cheto de patata de hamburguesa Pero... El condo me parece bien ¡Negativo! No puedo chupar y cantar al mismo tiempo Bueno, bueno, bueno ¿Voluntario para ser artificiero? ¿Hola? ¿Me has oído Katana? No tengo crudo. Decir textualmente lo que pone aquí, pero en plan serio. La puerta de misión. Pato, pato, pato. ¡Oh, Dios! Han cortado los cables. ¡Muerto! No me grabes. Es como si estuviera en el baño. Gracias. Está meccionando. Está softeramente. Let's go, baby. Está suelto y hay otro blanco tipo... Parece un snorkel de Stalker. ¿Qué es? Espera, 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 espera. ¡Ah! ¡Muerto, muerto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Penútil, que tú eres el sanitario! ¿A quién esperas? A nadie, a a mí mismo. ¡Tasca! Este es el soldado. Aún no estamos listos. ¡Hombre, listos! Unos necesitarán años de estudio para decirlo. ¿Estás lloviendo? ¿Qué dices? ¿Te gustan las pistolas, eh? ¿Te compro una? Pues así... ¡No tiene! Lo voy a dejar de ir ahí. A ver, está entrando a un niebla en el coche. ¡No! ¡Suelta aquí! ¡No es tu fuerte! ¡La tengo vieja! ¡Joder! ¿Qué empieza? ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Cámara! Es un maquiavélico. Ma... Ma... Accio... Bélico. Accio bélico. Ella, por supuesto, ¿no? ¡Estamos ya! ¡Se ha despeñado! Remove. Se estaba moviendo una sensa despegada. Interlá militar verdad? No, no, me había enterado. ¿Vamos? Noticias, noticias. ¿Tiene 5? No, donde el cohete, justo en la curvada... 4 o 5. Hay 4 o 5 y hay gente metida dentro del bosque. Juanel y Elian están justo aquí al lado. La curva. Explica, explica. Luego en su base que tienen nuestra bandera... Es que lo suyo era haberlo hecho ahora, tío, porque... Es que lo hubiésemos conseguido, tío, lo hubiésemos conseguido eso, tío. ¿Dónde quieres ir ahora? ¿Para abajo? ¿Para arriba? ¿Para abajo? ¿Para arriba? Yo iría a tomar un respondo aquí, si se puede. El respawn. El respawn ese y bajaría para abajo. Vale. Antes había dos. ¿El qué? El para ir mal a esto. El para ir mal al de puenta por culo. Yo me vengo aquí la próxima otra vez. No, no, no. No, no, no. ¡Qué cabrón! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Para vivir! Si me vuelven a eliminar, pues no tienes nada. ¡Pelo rojo! ¿Me veis a mí? ¡Eh! ¿La goma de dos? ¿Esto es un aguanto? Es cuatro. ¿Esto es la SS o qué? Mira. ¡Hostia, que nada! ¿Qué haces? Es un fucking nazi. Encima está rojo ahí. ¡Pero no, mate! Voy a hacer el pago del shaggy. Veinte. Veintiuno. Veintidós. Veintidós. Y ahora viene lo que más gusta. Porque además lo tengo como más le gusta. ¡Qué tal! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Señores. Soy del shaggy. ¡Hasta el sello! ¡Muy bien! ¡Sol! ¡Sol! ¡Eh! ¡Muy bien, chicos! ¿Qué pensáis de este torneo? Es muy malo venir a hacer torneo del shaggy, ¿eh? ¡Es perfecto! ¡Con tío! Con la cara barriada y sangrando. Y una piedra. ¿Qué pasa? ¿Que no te inspiro confianza? ¿Te estás diciendo eso? Vale. En segundo lugar. Muy bien. A mí la conspiración por parte de la organización. No se ha escondido el respeto. Sí. Y a mí había cierto individuo, que no quiero decir quién es, que me perseguía todo el rato para disparar. Es el mayor. Como se nota que he puesto aquí dinero, ¿eh? Para ganar. Pues nada. Gracias. No ha sido gracias a mi equipo. La bandera la he conseguido yo. Eh, no. Tengo que decir que nosotros también el respaldo es la mierda, ¿eh? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, sí. Cheto. Cheto. Pinacho. ¡Eh! 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 Espera, un aplauso. ¡Eh, eh, eh! Que se vea. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Mira qué silencio, ¿eh? Estos indignados, amigo. Estos indignados, amigo. Estos indignados. Sí, vamos. Sí, vamos. Sí, vamos. Sí, vamos. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Pero se diré que... No me he caído. Un aplauso. 14 segundos. Bueno, ha fet un minut i 6 segons. I restant-li que ha fet 5 dianes, 9. Uf. I una diana, 7. Uf. Chus, novis. Hay que decir que la réplica era la mía que le vendí, ¿eh? He dicho. ¿Tú qué dices, que me mato, no? No, no. No, no. Todos los días me han matado yo ya. Vea el otro. Ahí. Sí. Es una... ¿Cuánto has mandado? Tres cargadores. 900. Bueno, un cargador haciendo el tonto. No cuenta. Hombre, depende de a qué hora empiezas cuando haces el tonto Si es a las nueve y media, sí que cuentas Venga pa'lá Venga El toca Bueno, pues nada, muchas gracias por el apoyo que me brindáis Y por hacerme esa foto, cabrones Adiós Adiós Que se loco Que se loco Que se loco Que se loco Aparece No Bueno, yo prometo seguirme haciendo nada Ya que me consideré que no haga nada Pues bueno, ya seguiré No sé, sin hacer nada Que hijo de puta Oiga Empezamos a jugar a eso juntos Y acabaremos jugando juntos también Bueno, yo solo tengo que decir Tiene por detrás No 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 No